Muy buenas tardes, entonces, hola Antonella. Ya decía yo, me parecía raro que no la había visto. ¿Cómo estás Antonella? Hoy están ingresando otros. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra clase, así que yo voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio a nuestra clase el día de hoy. ¿Ok? Así que bueno, comenzamos, comenzamos. Tercero, aquí está. Ok, vamos a colocarlo en grandecito para continuar. Ok, hoy vamos a hablar sobre la obediencia. ¿Ok? Así que bueno, yo voy a dar inicio a nuestra clase, pero antes quiero consultar quién se anima a hacer la oración del día de hoy. Ahí estoy viendo que... Alonso levantó la manito. Ok, vamos a cambiarte el nombre. Agustín Robles. Qué raro, Agustín Robles. Ahí sí, Agustín. Ahí te la volví a cambiar. Ok, vamos a escuchar y Lucas va a hacer la otra oración. Son dos oraciones, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar con Alonso. Vamos, Alonso. Nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con la oración de nuestro Padre Celestial, que la va a hacer Alonso el día de hoy. Vamos, Alonso, te escuchamos. Padre, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas con nosotros también. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Amén. Excelente. Ahora vamos con nuestra oración. Excelente, Alonso. Muchísimas gracias. Vamos con Lucas, que tiene la manito alzada. Va a hacer la oración de nuestra Virgencita, la Virgen María. No, es que no la levanté, porque quisiera hacerla, es que la levanté sin querer. Ah, ya. Por ahí yo vi que alguien tenía la manito alzada. No, me dijo, yo quiero hacer la oración. ¿Te la sabes, mi vida? Ahora no lo veo. Creo que era Damián. Damián, ¿te sabes la oración? De la Virgen María. ¿Sí, profe? ¿Sí, profe? ¿Que si te sabes? Sí, un poco. ¿No te la sabes? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Sí, ah, bueno. Entonces la vamos a hacer. La de la Virgen María, perdón. Vamos, comenzamos. Esa no me la sé, esa no me la sé. ¿Esa no te la sabes? Bueno, la hago yo entonces. ¿Alguien se la sabe que la quiere hacer? ¿No? Bueno, la hago yo. Vamos con la oración de nuestra Virgen María que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a pedirle aprovechar que tenemos las puertas del cielo abiertas, completita de par en par para nosotras, para nosotros, perdón. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que cuide de cada uno de ustedes, que mi Diosito me los proteja, me los cubra con su santo manto, que cuide y proteja a cada uno de sus familiares, amigos, vecinos, a sus mascotas, a las mascotas de sus vecinos, a las personas que no tienen hogar, que no tienen un techo, que no tienen alimento. Que Diosito cuide de ellos y que también intervenga en la enfermedad de todas aquellas personas que están enfermitas para que Diosito intervenga por ellos y le dé sanas, prontas, curación y de no ser el caso que los lleve al reino de los cielos. En el nombre de Dios. Amén. Lucas, ¿querías decir algo? Sí, te escucho. Es cierto que ya en dos clases que permitan bendecir, he bendecido ya a cuatro personas, que son mi hermano, mi abuelita y dos mascotas, ¿cierto? Sí, igual yo en la oración los incluyo a todos ellos, a sus familiares, a sus mascotas, a sus amigos, a sus vecinos y a todos aquellos que están alejados de Dios. Le quería bendecir a una última persona, un último ser que también es un animal. Ya. Es un conejo que tenía al final, se perdió mi hijo, mi mamá, que lo dijera a mí hasta que se pudiera decir la verdad. Cuando no fuera tan dolorosa, porque al final un día, se fue a verlo al patio, le encontró muerto. Algo le pasaría. Bueno, mi amor, pero ustedes saben que esa es ley de vida. Nosotros estamos acá, pero en cualquier momento nos tenemos que ir y de repente Diosito dijo, este conejito yo lo necesito acá en el reino de los cielos porque necesito que él me haga una tarea. Entonces, Diosito se encarga de llevar, de llevarse a todos aquellos que él necesita. Así que tenemos que aceptarlo con, con paciencia, con fe de que va a estar en el reino de los cielos. Ok, no podemos sentirnos mal por las personas que se van y por los animalitos que se van. Ellos, todos y cada uno de nosotros vinimos a cumplir una función y ese animalito ya la cumplió. Así que está en el reino de los cielos sirviéndole a papá Dios. ¿Ok, mi vida? Así que no se sienta mal por eso. Bueno, seguimos entonces con nuestra clase. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia. Así que yo voy a pasar a la siguiente plantilla. Donde les indico el significado de la obediencia. Ustedes saben lo que es ser obediente, ¿verdad que sí? Yo sé que sí, ustedes saben. Así que el que me diga que no sabe, yo creo que no les voy a creer. Así de sencillo, no les voy a creer. Porque yo estoy casi segura que ustedes saben lo que es ser obediente. A ver, ¿quién me dice lo que es ser obediente? Ser buena, ser buena persona y portarse bien. Ser buena persona y portarse bien. Vamos a ver, ¿qué más? Aquí veo, vamos a ver, acá, espéreme, que les voy a ir llamando, espéreme. Vamos con Amparo. Amparo, ¿qué es ser obediente? Hacerle casa a la mamá, no levantarle la voz a los adultos y cumplir con lo que nosotros tenemos que hacer. Ok, muy buena su intervención. Vamos a ver, acá tengo otra manito alzada, espéreme un poquito. Agustín Robles, dígame Agustín, ¿qué significa ser obediente? No faltarle el respeto a los más grandes. Ok, muy bien, vamos a ver, aquí veo a Antonella. Antonella, ¿qué significa ser obediente? Ser educado. Ser educado, muy bien. Lucas, ¿qué significa ser obediente? Hacer lo que nos pidan o ordenen. Muy bien, excelente su intervención. Excelente, porque miren lo que dice acá. Que dice lo mismo que ustedes están diciendo, pero con otras palabras. Miren, aquí dice, ahí se me pasó la plantilla. Aquí dice, la obediencia está relacionado con el acto de obedecer. Es decir, está relacionado con respetar. ¿A quién tenemos que respetar? A los mayores, ¿verdad que sí? Está relacionado con acatar. Es decir, hacer lo que nos indiquen nuestros mayores. Cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. ¿Quién es la autoridad en la casa? Yo no sé, eso lo saben ustedes. Si es la mamá, es el papá, es la abuelita, hacerle caso a los adultos. Ojo con la obediencia, porque nosotros no podemos ser obedientes a todo el mundo. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, llega alguien desconocido por ahí y les dice, mire, venga acá, Antonella, Lucas y Agustín. Y se me meten en ese auto que está allí porque yo mando, porque yo soy mayor que ustedes. ¿Hay que hacerle caso a ese caballero o a esa mujer? No, ¿verdad? No podemos ser obedientes al que nosotros no conocemos. Porque si no lo conocemos, no sabemos qué nos puede pasar. Así que la obediencia nosotros se la debemos a quién? A un profesor, a los adultos, donde nosotros nos sentimos queridos y protegidos. Porque no podemos ser obedientes a alguien que abusa de nosotros, que nos maltrata, que nos pega, que quiere tocar nuestras partes del cuerpo que nos tienen que tocar. A esa persona nosotros no podemos ser obedientes. Y si te dice, ven, ven conmigo, ven, que yo soy mayor que tú, que yo soy fulanito de tal. Ustedes no tienen que ser obedientes porque ustedes saben que si van para allá le va a ir mal. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Muy bien. Espérenme un poquitito que voy a leer el chat. Espérenme, espérenme un poquito. Ok. Aquí me dicen toda la razón, profe. Entonces seguimos acá. Pero voy a aclarar dos dudas que tengo dos manitos alzadas. Tengo la manito de... Espérenme. Tengo la manito de Amparo. Amparo, ¿tienes una duda? ¿Quieres decir algo? Ya, te escucho. En las casas, en mi casa, cuando mi mamá sale a trabajar, me manda mi abuelita. Ya, hay que ser obediente a la abuelita. Si la abuelita le dice, Amparo, vaya a bañarse, usted se tiene que ir a bañar. Amparo, haga la tarea, se tiene que poner a hacer la tarea. Amparo, se come toda la comida, se tiene que comer toda la comida. Es así de sencillo. Tenemos que hacerles caso y seguir las órdenes de la autoridad. ¿Ok? Y ser obediente es ser respetar, porque cuando nosotros somos desobedientes, que no hacemos lo que nos dicen, somos irrespetuosos. Somos irrespetuosos. Le faltamos el respeto a los mayores. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos y entonces no hacemos caso y nos portamos mal. Entonces estamos siendo irrespetuosos. Estamos siendo desobedientes. Entonces, ya sabemos cómo es el asunto. ¿Verdad que sí? Tenemos claro lo que es la obediencia. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a seguir con este tema porque no termina aquí. Espérenme un poquito. Muy bien. No se obedece a los desconocidos. Así tal cual. No se obedece a los desconocidos. Es así. Porque si no lo conocemos, no podemos ir donde están ellos porque no sabemos qué nos puede pasar. Lucas, tienes la manito alzada. ¿Quieres decir algo? Eso lo escribí yo. Ya lo leí. Se dice... Yo lo escribí de esta manera. O sea, no se le obedece a todos. Solo ha conocido y puso una carita como así, con lentes. Así es. Así es. Ok, seguimos entonces. Ok, seguimos. Acá yo les digo que la obediencia es la acción de obedecer especialmente en organizaciones jerárquicas. Como por ejemplo, en mi caso, en mi caso que yo soy un adulto, ¿será que yo tengo que obedecer en algunas cosas o puedo hacer lo que yo quiera? ¿Qué creen ustedes? Sí, obedecer. Claro. En mi trabajo, yo tengo a alguien que tiene un cargo o un puesto más alto que yo y yo recibo órdenes de esa persona. Como por ejemplo, el director, el jefe de UTP, mi jefe. Entonces, también yo tengo que ser obediente responsable en mi trabajo. ¿Se entiende? Es decir, que nosotros podemos ser obedientes en distintos aspectos. En el caso de ustedes conmigo. ¿Tienen que ser ustedes obedientes conmigo? ¿Tienen que ser obedientes conmigo? Sí, pero escuchen. Escuchen. Ustedes tienen que ser obedientes conmigo. ¿En qué sentido? En hacer las tareas, en portarse bien, ser respetuoso. Hasta ahí. Pero si yo les digo, miren, vámonos para mi casa o los invito a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el colegio, ustedes no tienen que hacer mi caso. ¿Por qué? Porque estaría fuera de lugar. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuándo tenemos que ser obedientes y cuándo no. Porque nos podemos meter en un problema o pueden sufrir alguna consecuencia. ¿Se entiende lo que yo quiera decir? Que nosotros tenemos que ser obedientes hasta cierto punto. Porque si no, es muy peligroso. Es muy peligroso que nosotros hagamos, seamos obedientes en todo lo que nos dicen. No, 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 no. Hay que saber reconocer dónde sí podemos ser obedientes, con quién podemos ser obedientes y hasta qué punto podemos ser obedientes. ¿Se va entendiendo esto que estamos hablando? ¿Sí o no? Muy bien. Veo dos manitos alzadas. Vamos a darle el paso a nuestro compañerito Amaru. ¿Te escucho, Amaru? Esta es una pregunta que no me deja dormir. Mira, si mi mamá me dice no hables con extraños, ¿cómo hacemos amigos? Ya, Amaru, escúcheme. Si la mamá le dice no hable con extraños, esto significa que, por ejemplo, si usted está jugando por internet, porque usted juega por internet, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Entonces, por internet, hay gente que usted no conoce. Recuerden que yo se los he dicho muchas veces. Pueden colocar un monito, pueden hasta utilizar un filtro para verse como niños. Ustedes no saben si realmente la persona que está detrás de la pantalla realmente es quien pinta ser. Entonces, si la mamá le dice Amaru, no hable con extraños, esa persona que está detrás de la pantalla ¿es conocido o es un extraño, Amaru? Respóndeme. ¿Qué cree usted? ¿Es un conocido o un desconocido? Respóndeme. Activa el micrófono que no te escucha. Ya lo tengo activado, pero es que me dejo como confundido. ¿Por qué? Es que con en el computador no escucho como bien. Ya, vuelvo a repetir. Voy a repetir. Tú me dices que juegas por internet, ¿verdad? Y por internet hay personas que te pueden escribir, te pueden hablar. Entonces, yo les he dicho a ustedes muchas veces que nosotros, las personas que nosotros podemos conocer a través de los juegos del internet, no son conocidos, son desconocidos. ¿Por qué? Porque quizás pueden utilizar hasta un filtro para verse como una persona de su edad, como un niño, puede cambiar la voz, puede, ustedes no tienen idea de quién está detrás de la pantalla. Entonces, si su mamá le dice que no hable con desconocidos, te pregunto yo, ¿será que es un conocido o un desconocido la persona que está detrás de la pantalla jugando contigo? Un desconocido. Es un desconocido. Entonces, ¿dónde tú puedes hacer amigos confiables en cierto punto, Amaru, o tú puedes sentirte con esta libertad en el colegio? Allí tú puedes hacer amiguitos. ¿Dónde puedes hacer amiguitos? En tu comunidad. ¿Dónde? En tu vecindad o en tu calle. En tu calle, claro. Y esto no quiere decir que tú le vas a dar toda la confianza o vas a ser obediente a tus amiguitos que tienes así en el colegio. Igual usted tiene que cuidarse porque nosotros no sabemos las intenciones de otras personas. Entonces, mi vida, si su mamá le dice que no hable con desconocidos es que no hables con personas que no le des la confianza a personas que tú realmente no conoces. Como por ejemplo, llega un extraño a la puerta de tu casa o llega aquí al colegio o te lo consigues en el almacén o en cualquier parte y empieza a conversar contigo. Amaru, ¿cómo estás? ¿Y dónde tú vives? ¿Y cómo tú te llamas? ¿Y qué no sé qué? Y te saca conversación. ¿Puedes hablar con esta persona? ¿Sí o no? ¿Qué crees tú? Dime, ¿sí o no? Si por ejemplo fuiste al almacén, estás en el almacén y llega una mujer que tú no conoces y te pregunta ¿y cómo tú te llamas? ¿Y dónde tú vives? ¿Y qué edad tienes? ¿Y a qué colegio estudias? ¿Tienes que responderle a esa señora Amaru? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? No, mi amor no tienes por qué responder porque esas son las personas desconocidas entonces quiero preguntarte mi vida si ahora tú puedes entender la diferencia entre un conocido y un desconocido y con quién tú puedes hacer amistad y con quién no ¿Puedes entender? Dame un minuto mi amor sí ya porque si tú me dices que eso te tiene confundido la idea es que tú te puedas aclarar esta duda y no no puedas establecer o conversar con personas que tú realmente no conoces porque de repente por la pantalla te pueden decir ay Amaru ¿y dónde tú vives? ay yo vivo por acá también cerquita y vamos a ser amigos y resulta que usted va y se junta con esa persona que usted cree que está viendo por la pantalla y resulta que es otra persona y te lleva por allí y quién sabe Dios lo que te pasa entonces hay que tener mucho cuidado con esto ¿Quedó claro? No solo para Amaru sino para toda la sala ¿Quedó súper claro? Pregunto ¿Sí o no? Profe, creo que exagero hablando así No, yo no exageré mi amor yo les estoy diciendo la verdad porque existen programas de internet que yo me puedo cambiar el rostro yo me puedo poner como una niñita me puedo cambiar la voz y hacerme pasar por alguien pequeño entonces no piensen que yo estoy exagerando yo les estoy diciendo la verdad lo que pasa es que ustedes no tienen el conocimiento del poder que tienen las redes sociales y que tienen estas plataformas y a veces por eso es que ocurre no solo le ocurren a los niños también le ha ocurrido a adultos que se ponen a confiar en personas a través de una plataforma digital y luego los raptan y les pasan cosas malas ¿Por qué? porque se ponen a confiar en personas que no tienen que confiar así que yo no estoy exagerando yo les estoy diciendo la verdad que ustedes como niños desconocen y piensan que las cosas son muy fáciles y no es así hay que tener mucho cuidado ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ya y quiero que confíen en lo que les estoy diciendo y si tienen dudas pregúntenles a sus papás porque yo no les estoy diciendo ninguna mentira no tengo por qué mentirle ¿Ok? Por allí veo que alguien tiene la manito alzada y está hablando allí y yo no le escucho y es Amparo ¿Te escucho Amparo? Es que le le estaba diciendo algo a mi abuelita que hay niños que que por las redes sociales hay hay hombres o grandes que le hablan y se hacen pasar por niños de su edad y cuando se juntan se pierden se pierden y quién sabe Dios lo que le hacen les hacen tantas cosas malas que hay que tener cuidado entonces este tema tiene relación con lo que nosotros estamos hablando porque los papás les dicen a ustedes no hablen con extraños no estén chateando con gente por internet no le den dirección a nadie ¿Verdad que les dice? Sí ya entonces hay que ser obedientes y yo también les he dicho que no tienen que confiar en nadie ¿Dónde pueden hacer amiguitos? ya yo les dije sus compañeritos de clase son amigos allí ustedes pueden jugar distraerse compartir hasta ahí hasta ahí los compañeritos los vecinitos con ellos también pueden jugar hasta cierto punto pero hay que ser desconfiados mis niños porque en la calle la cosa está muy peligrosa entonces hay que ser desconfiados y hacerle caso a los papás ¿Ok? Bueno vamos a seguir con esto porque nos salimos del tema un poquito pero era importante salirnos del tema ¿Verdad Maru? Sí ¿Verdad? Para aclarar nuestras dudas Ok mi amor seguimos me van a dar un minuto porque tengo acá 14 mensajes en el chat vamos a ver claro por eso hay tantas desapariciones de niños muy bien ahí estamos bien Ok continuamos entonces con nuestra clase acá yo les decía ¿Cómo debemos practicar la obediencia? Presten atención siendo respetuosos ¿A quién tenemos que ser respetuosos? Con todo el mundo con el desconocido con todo el mundo tenemos que ser respetuosos no tenemos que decir garabato tenemos que decir respetar a las personas mayores a los niños a todo el mundo tenemos que ser respetuosos forma parte de nuestros valores pero es importante saber que aparte de ser respetuoso también hay que ser obediente abarcar el respeto o hacer uso del respeto a nuestros familiares a nuestros papás a nuestra abuelita a nuestros tíos cuando somos cuando somos respetuosos cuando respetamos lo que ellos nos dicen si le dicen no hable con extraño nosotros tenemos que no hablar con extraño si le dicen vaya a bañarse tiene que irse a bañar así de sencillo ya esto lo hablamos ser obediente a sus ideas en cuanto a lo que sea mejor para ti y mostrar que consideras que vale la pena escucharlo me voy a detener acá un poquito ser obediente a nosotros mismos escuchen ser obediente a nosotros mismos es cuando por ejemplo nosotros no nos sentimos seguros con alguien o sabemos que esa persona no tiene buenas intenciones con nosotros y nos dicen ven acá ven conmigo ahí nosotros decimos no yo voy a ser obediente a mí y me voy a ir corriendo de aquí porque me puede pasar algo ¿se entiende lo que yo quiero decir? ¿sí o no? ¿sí? muy bien por eso acá también les digo ten cuidado de escuchar cuando te hablan y responder cuando te pidan que lo hagan como por ejemplo que te digan este por ejemplo voy con Amparo Amparo que yo le diga a usted Amparo hoy te vas conmigo para mi casa tú te quieres ir conmigo para mi casa tienes que decirme ya de una vez porque en mi casa yo tengo un león marino tengo delfines tengo este no sé tengo un tigre de bengala y yo quiero que tú lo conozcas pero me tienes que decir sí ya porque si no no puedes ir ¿será que Amparo va a ser obediente a mí o va a ser obediente a ella misma? ¿qué tú crees Amparo? ¿a quién tú tienes que ser obediente? voy a hacer mi casa a mí misma porque de repente a uno le engañan sobre todo a los niños pequeños por eso mismo le estoy colocando este ejemplo porque quizás están en un parque por allí y llega alguien con malas intenciones y le dice ay mira yo tengo estos gatitos y estos conejitos por acá tan bonitos piensan que yo se los voy a regalar pero tenemos que ir a buscar allá mi casa y algunos niños inocentes van y después le pasan cosas malas entonces hay que tener mucho cuidado con quién somos obedientes y con quién no en algunos momentos tenemos que ser obedientes a nosotros mismos cuando no nos sentimos seguros cuando sabemos que las intenciones de otras personas quizás no son buenas ¿se entiende? ¿sí? ¿sí o no? ¡súper! entonces a continuación como ya tenemos claro esto yo les voy a hacer la lectura de la estrellita diminuta presten atención a esta estrellita que ya van a ver había una vez una estrellita muy pero muy chiquitita tan pequeñita como un mosquito que vivía en el cielo junto a sus papás dos estrellas enormes la pequeña estrella era muy curiosa y siempre quería verlo todo pero sus papás le decían que aún era muy pequeña para ir a andar sola y que debía esperar que se quedara tranquila que esperara porque estaba muy pequeñita pero un día la estrellita vio un pequeño planeta azul era tan bonito que se le olvidó lo que le habían dicho a sus padres y se fue hacia aquel planeta pero voló tan rápido pero tan tan rápido que se desorientó y ya no sabía volver seguimos vamos a ver qué le pasa a esta señorita por desobediente un día o una vez en la tierra donde creía que la pasaría bien la gente y los demás animales la confundieron con una luciérnaga brillantísima espérame un poquito ahí sí brillantísima así que todos querían atraparla todo lo que estaba en ese planeta azul querían atrapar a la estrellita porque la confundieron con una luciérnaga ella huyó como pudo muy asustada hasta que se escondió tras una sábana entonces estos pensaron que era un fantasma y huyeron despavoridos asustados corrieron y corrieron porque pensaban que la estrellita era un fantasma la estrellita se aprovechó de su disfraz para divertirse muchísimo asustando a todo el mundo hasta que llegó a una montaña en la que vivía un gran dragón la estrellita también trató de asustarle pero no sabía que era un dragón como fantasma y cuando quiso darse cuenta se encontraba entre las llamas del fuego que escupía por su boca aquel dragón afortunadamente era una estrellita muy valiente así que pudo escapar del fuego del dragón pero acabó muerta de miedo y de tristeza por no estar con sus papás estuvo llorando un rato pero luego se le ocurrió una idea para encontrar a sus papás buscó una roca en una montaña altísima y desde allí mirando al cielo se asomó y se escondió se asomó y se escondió una y otra vez sus papás que la andaban buscando preocupadísimo vieron su luz intermitente brillar en la noche y acudieron corriendo a enseñarle el camino de vuelta así la estrellita volvió vivió muchas aventuras y aprendió muchas cosas pero ya no se le volvió a ocurrir irse solita hasta que fuera mayor a continuación yo les voy a dejar esta tarea porque yo creo que no alcanzamos no nos vamos a alcanzar yo les voy a dejar esta tarea en la plataforma de Classroom para que ustedes la puedan realizar primero voy a hacer la siguiente pregunta ¿cómo era el tamaño de la estrella? ¿quién me responde? Lucas Pequeñita ¿verdad? ¿de qué color era la estrellita? yo no lo dije profe fue otro alumno ok no importa ¿de qué color era la estrellita? amarilla amarilla ¿con quién vivía la estrellita? con sus papás con sus papás ahora aquí dice completa las siguientes las siguientes oraciones la pequeña estrella era muy curiosa curiosa excelente y siempre quería verlo todo todo un día la estrellita vio un pequeño planeta de color azul azul era tan bonito hermoso grande era como ese planeta era como tan que se le olvidó lo que le habían dicho sus papás sus papás muy bien una vez en la tierra donde creía que lo pasaría bien la gente y los demás animales la confundieron con un con una luciérnaga con una luciérnaga brillantísima muy bien excelente ella huyó como pudo muy pero muy rápido hasta que se escondió tras una sábana entonces todos pensaron que era un fantasma un fantasma y huyeron desfavorecidos la estrellita aprovechó su disfraz para divertirse muchísimo asustando a todo el mundo hasta que llegó a una montaña en la que vivía un dragón espérenme un poquito para pasar a la siguiente plantilla era un dragón come fantasma come fantasma y cuando quiso darse cuenta ya se encontraba entre las llamas del fuego que escupía el dragón por su boca afortunadamente era una estrellita muy valiente así que pudo escapar del fuego del dragón pero al cabo acabó muerta de de miedo de miedo y de de tristeza por no estar con sus papás así la estrellita vivió muchas aventuras y aprendió muchas cosas pero ya no se le volvió a ocurrir salir solita hasta que fuera mayor excelente esto lo van a completar ustedes en su casita yo se les voy a hacer llegar esta tarea en la carpeta de classroom para que ustedes puedan realizar esta tarea ¿se entendió la clase del día de hoy? sí pero profe yo no yo ni mi mamá no tenemos classroom ¿no tienes classroom? ya entonces los hago por correo ok bueno mi amor nos vemos la próxima semana se me portan bien y sean obedientes dígame yo tampoco yo les voy a hacer llegar entonces esta tarea por el correo ok ya gracias chao besitos para ustedes portense bien chao chao ahora tenemos todo el día chao chao chao